Hola, es todo, yo recuerdo, lo dije ahora con todo respeto, me parece que se me viene un poco más, pero lo importante es que está acá, es que el panel sabe bien, sabe bien, porque desea ser una parte de un lugar y... ¿Cuál es? Mucho gusto, un equipo grande, ¿no? Por eso, con un buen repartir todo, y todos en que nos acompañamos, y gracias a todos que nos acompañamos. Los resultados han sido injustos para ustedes, que nos tengan ahí de penúltimos y con 12 unidades, ¿no? Pues, se puede decir que sí, la verdad es que, como el torneo Música Recibo 2-9, el Winston, el que le quedó, pues, lo concretó, y eso es lo que ocupamos, con el delantero, que esté en el momento indicado, para poder concretar, porque me parece que muchos, pues, tienen una muy buena posición de balón, y tenemos muchos doctores de golpes, pero hemos tenido, pues, una fortuna de poder ir, de acuerdo, concretar, como nos quedan frente a Marco, hoy, desde el otro Winston, y cómo se hace el tema. Dice, Luis, que no está al 100% totalmente, ¿cuánto, imaginen ustedes, que puede seguir mejorando el equipo en ofensiva, cuando ya esté a su 100%? Ah, pues, muchísimo. Sí, estamos claros que él, todavía le falta, pues, no tiene, pues, esos desplazamientos que tenía años anteriores, pero él no se está esforzando, se lo digo porque lo he visto entrenar, se está forzando, se está ayudando, y nos está ayudando también. Ustedes lo vieron hoy, es que es claro, es claro, y lo que ocupamos era un volante, perdón, un delantero, y encontramos a él, y pudimos completar lo que nos quedó. ¿Cuánto mérito se da en ese, en el primer gol? ¿Cuánto mérito se da en el primer gol, en ese pase largo, que le hace a Marvin Angulo, ese traslado de balón, Johan? No, pues, mucho, o sea, eso se trabaja. Estamos, estamos conscientes que, que don Carlos siempre enfatiza mucho en, en hacer, pues, en jugadas. Hoy, pues, me tocó recoger un balón de atrás, y pude ver a Marvin donde, donde corrió la diagonal, y gracias a Dios se la pude tirar bien. Él, pues, es un gran jugador también. Marvin tiene una técnica muy buena, y pudo recepcionarla bien. Pensé que se le iba a ir también, porque la bola le picó, pero, por fortuna la pudo, la pudo recepcionar bien, y gracias a Dios se encontró a Wilson. Johan, ¿qué criterio le merece que lo denominen como el eje de creación? En el rollo de crono, ¿a qué criterio le merece esto? No, pues, como eje es, es todo el equipo. La verdad es que, me han dicho que, que, yo soy, pues, el que manejo el equipo, ¿no? El equipo lo manejamos todos. Aquí no es Johan Condega, Marvin Angulo, Pablo Rodríguez, no. Aquí somos los once que jugamos, y los que entran de cambio. Sí, obviamente, cada quien aporta su granito de arena. A mí me toca hacerlo en la media cancha, y, pues, cuando me toque, pues, crear, que es lo que sé, hacerlo de la mejor manera. ¿Cuánto caldo el esquema de Rubén no dando para Bustro, ya cuando él está en ofensivo? Mucho, mucho, porque es un jugador que, si no te sostiene el balón, pues, te dedica el espacio. Le digo, no hace los traslados que hacían años anteriores, pero él sí está sufriendo. Hoy yo lo voy a perseguir a dos, tres jugadores de cartón. Me parece que eso es bueno para él, y también para el equipo. Eso es lo que ocupamos. Un delantero que nos sostenga, para que nos dé el timing a Marvy y a mí, para poder llegar a, pues, Pablo, él. Y me parece que cuando él entró, pues, se dio. Y gracias a Dios, como te digo, pudimos encontrarlo en la jugada del gol, y vamos a intentar. Hasta ustedes.